Buenas amigos, bienvenidos. Vamos a hacer la revisión de este plantel campeón del fútbol chileno que recién acaba de terminar el campeonato, Unión Española. El equipo del Coto Sierra. Y bueno, esperemos que los rostros sean un poquito más parecidos que los que nos tocó revisar en la vez anterior, que eran los de la UC. Había muchos faltantes, había que decirlo. Y bueno, Unión Española empezamos con Diego Sánchez. Este sí se parece, ¿eh? Ahí está. El portero del actual monarca del fútbol chileno. Con 77 de valoración, Diego. 25 años. Navarrete. Defensa central, número 3. 74 de valoración y 21 años. Navarrete. Ahí está el número 3. Central de la Unión Española. Casanova. Número 13. 75 de valoración y 20 años. Casanova. Ruiz, lateral derecho. Ruiz tiene una valoración de 74. Argentino de 23 años. Verardo. Medio centro defensivo. 72 de valoración y 22 años. Verardo. Número 21. En la Unión Española. Pabez. Medio centro defensivo. También el número 4. 75 de valoración. 24 años. Muy pes. La cara. Abelairas. Abelairas. Medio centro. Número 8. 78 de valoración. 27 años. El argentino. Ahí está el rubio trascendido. Abelairas. Abelairas. Continuamos con Diego Scotti. Número 23. 75 de valoración. Uruguayo. 35 años. No se parece Diego Scotti. No se parece Diego Scotti. No se parece Diego Scotti. Desmenuzando un poquito este parche chileno muchachos. Castro continuamos. Extremo derecho. 75 de valoración. 22 años. Muchas caras no hay. Muchas caras y muy parecidas tampoco hay. Pero si están bien los uniformes. y lo que es en los relatos y ese tipo de cosas que conforman lo demás está bastante bueno. Pero en lo que es cara falta un poquito. Canales Gustavo. 29 años. 71 de valoración. Porque por ejemplo Gustavo Canales es uno de los jugadores que por ejemplo debería estar retratado su rostro. y no lo está para nada. Esa es la cuestión. Rubio. Este es un buen jugador Rubio. Delantero centro. 23 años. 69 de valoración. Patricio Rubio. Algo se parece. Ahí está Rubio. Olivares. Segundo portero de la Unión. 33.77 de valoración y 28 años. Olivares. Perdón. Vamos ahí. Seguimos con Guerra. Tercer portero. Número 12. 21 años. 71 de valoración. Ampuero. Número 22. 77 de valoración. Y 25 años de edad. Ampuero. Bueno. Lo que se basa. Yo me hago cuenta. Lo que se basa. Este parche. Muchichos. Son en estadios. Comentarios. Y camisetas. Que vendría siendo. Camisetas primero. Estadios después. Y comentarios en tercer lugar. Veamos la cara de Currimilla. Número 5. No es para nada un mal parche. Para los que les gusta el fútbol chileno. Tienen ganas de jugar el campeonato. Mientras se juegan por ejemplo las mismas fechas. Es entretenido quizás jugar eso. Está bastante bueno. Si uno ya se pone más exigente. Con lo de los rostros. Ya es una cuestión de gustos. Mansilla. Defensa central. 63 de valoración. 23 años. Mansilla. Pero en general está bastante, bastante bueno. Aparte no le podemos reprochar nada a los que hacen estos parches. ¿Sabes? Porque los hacen primero por amor al arte. Porque les gustan los equipos. Son hinchas. Y lo mejor es que lo comparten. Así que nada que decir. Pero si se le podría poner un poquito más de ojo a las caras. 75 de valoración general para Villagra. Y 31 años. Por lo menos con los jugadores que son emblemas. Aquí está Villagra. Número 30. En la Unión Española. En el equipo del Cotosierre y Pedro Reyes. Martínez. Interior derecho. 17 en la casaquilla. 70 de valoración y 26 años. Fin de semana que pasó. La Unión celebró su título con sus hinchas, sus socios. Con un asado. Hernández. Medio centro defensivo. 18 en la casaquilla. 22 años. 66 de valoración. Ahí está el número 18. Hernández. Cueva. Interior derecho. Número 26. 80 de valoración. Peruano. Peruano. 21 años. Un poquito inflado por la cueva. No jugó mucho tampoco el número 26. Ahí está. El peruvian. Sebastián Jaime. Extremo izquierdo. Argentino de 25. Ahí está Jaime. Así se parece. El 9 de la Unión Española. El 9 de la Unión Española. El 9 de la Unión Española. El rojo del Santa Laura. Pancho Saavedra. Pancho Saavedra. Delantero centro. 15 en la casaquilla. 56 de valoración. 30 años. No hay mucha precisión tampoco en las valoraciones ni en los datos. En los metadatos. Ahí está el número 15 de la Unión Española. Ahí está el número 15 de la Unión. Y con eso terminamos. Tenemos a Gatas. Saavedra. Jaime. Cueva. Hernández. Martínez. Villagra. Mansilla. Currimilla. Ampuero. Guerra. Olivares. Rubio. Canales. Castro. Diego Scotti. Abelairas. Pavés. Berardo. Ruiz. Casanova. Navarrete. Sánchez. Ese era el plantel. Del actual campeón. Del torneo chileno. Ahí está Sánchez. Y Rubio. Con las cazaquillas. Bien amigos. Un placer haber compartido esta review. Lo que más o menos comenté. Son los rostros lo que les hacen falta. Este parche. Y la más. Más precisión con los metadatos. Bueno. Que estén muchachos. Súper bien. Y nos vemos en un próximo clip. Chau chau. Chau. Chau.